Número 26 Es INH Televisión Partida En la primera competencia del programa La salida es un poquitico mala para Pegaso del Trueno Queda en el último lugar De inmediato con mucha velocidad Ninjara por segunda línea Ocupar el primer puesto Coloca un cuerpo de ventaja En el segundo se viene ubicando el Tordillo José Ito En el tercero Arrow Del primer el tercero cuerpo y medio Mientras tanto Luis de Grey corre en el cuarto lugar En el quinto Mister Distinto Y está cerrando Pegaso del Trueno Aproximadamente a unos cinco cuerpos en el último lugar 23 segundos y un quinto en los primeros 400 metros Ninjara dominando la competencia A la carga Arru por la parte externa Hacia el segundo José Ito Anda a la expectativa en el tercero Pegaso del Trueno pasó al cuarto en el quinto Luis de Grey cuando giren ya la última curva Entran en la recta final en la primera del programa Por centro de cancha Ninjara está dominando la carrera a la carga José Ito por primera línea en el segundo En el tercero anda Arru En el cuarto atropella por la baranda Luis de Grey Cuando restan 250 metros en 46 exactos Para la media milla Ninjara dominando la competencia José Ito a la carga por la parte interna Está a medio cuerpo Pero Ninjara está crecido en la volantera Restan 50 para la raya Domina el dos Ninjara Y les gana de punta a punta El dos ganó Ninjara Segundo José Ito Tercero Arru En el cuarto Luis de Grey Quinto Pegaso del Trueno Y último Mister Distinto En la punta se les creció Ninjara El número dos Con Yonexo Bermúdez Entrenado por Luis Peraza Abre la programación de hoy domingo 26 de junio del 2022 En la rinconada Parciales 23-1 En el primer cuarto de milla 46 en la media milla Y tiempo global de 65-4 Y tiempo global de 65-4